chingia oye es que se echan los dos la nota real puro majadero puro majadero motívate, 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 motívate jaleii que pensaba que esto ya se había acabado motívate, motívate que esto no ha terminado un año después y vengo con estilo nuevo yo al estadia remex y ahora le metí vao Dale muerto mix, subele el pinche volumen Sáquense las guamas y la pa' coloquen la banda consume Y sube y sube a la cabeza Vamos a huetear y la banda se desestresa Muchos hablan que Tocate tu cargolero Muchos dicen que Tocate tu cargolero En los comentarios se muero pa'l basurero Cerramos las boquitas de todos esos camarcos Mientras yo sigo diciendo Con la mano arriba a los que somos macateros Pero no le paro, yo le sigo Oye, Prince García, Vigera, baila conmigo Más catar de corazón y aquí ya todos un destino Más carnales con las manos en el aire Más carnales con las manos en el aire Llegamos en el estado, santa el fútbol de estado Más carnales con las manos en el aire Más carnales con las manos en el aire Con la serie de monedas, con tela, con tela Llegamos a todos los campeones, hoy ya no van a estar todos Juro tomando un saludo y es a tu lado de puro Vamos a ver si ahora si ya nos quiere, coca seca bien Porque aún sigue sonando y ponme la de oye mujer Todos seguimos tiempes y nunca vamos a irnos Ya no sea polero y con la cumbia de los Minions Que le entre cualquiera Y vamos consumiendo con mi chelada de afuera Más carnales con las manos en el aire Más carnales con las manos en el aire Todos mis carnales con las manos en el aire Digo a todos mis canales con las manos en el aire Y llegamos a empezar, siempre a futuro de estar Digo a todos mis canales con las manos en el aire Digo a todos mis canales con las manos en el aire Y nos han testimoniado, son de la que se la Y a todos sus banderos, mañana van a estar con los Uros o mando un saludo y está con la voz de Puerto Yeah, yeah, oye Y la banda que me faltó, la nota real Puro mancatero, puro mancatero Puro mancatero, motiva, 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 Gracias.